Bienvenidos una vez más chicos y chicas y perros que hayan sabido hablar y utilizar YouTube Y nada, eso, bienvenidos una vez más, vamos a jugar, bueno, voy a jugar, vais a ver Otro... a Urf, a Rurf, a... bueno, el Urf, pero aleatorio A Rurf Bueno, eso, vamos a jugar otra partida Es la... sí, es la segunda que... no, la primera, la primera que juego después de la que ya he grabado Y por lo tanto la segunda que grabo y a ver si la subo Bueno y nada, no tengo mucho que comentar de momento Vamos, nos ha tocado... nos ha tocado Tristara y la cambio por Heimer, me gusta más Heimer que Tristara Bueno, como tengo lo del club de la espátula dorada o como se llame Pues tengo una skin para probar, gratis Bueno, gratis, creo que ha gustado el pase Y por lo demás, pues que tenemos Leona, Anivia, Fizz y Lissandra En contra tenemos a Xerath, Zed, Kalista, Zaira, Zira y Jin Zhao Lo odio... lo odio... lo odio... lo odio... ¿Por qué no lo odio? Pues no sé ¿Y por qué no lo odio? Pues tampoco lo sé Estos tres los odio aquí No me voy a subir las torretas primeras, voy a subirme la W Permitidme un segundito a ver si estoy grabando de verdad Sí, estoy grabando de verdad, perfecto Vale, vamos a ir He subido el volumen del micrófono más A ver si esta vez me escucha algo más Mejor Bueno, ya que no eligen Porque no eligen Estarán a FK o a ver si tú vas a ver Que a FK no porque han comprado Pues yo me lanzo aquí Y ya que se peleen luego La gente que compra el anillo de Doran No entiendo muy bien la estrategia Por... Ay, que hay tres aquí Eso, no entiendo muy bien el comprar el anillo de Doran aquí Porque no gastas mana Entonces una de las cosas ya Una de las cosas que te da el anillo de Doran Es justamente la regeneración de mana Bueno, cinco de mana cada cinco segundos Te da poder de habilidad y vida Pero bueno Vida no me importa mucho y prefiero el libro Porque luego encima lo vas a utilizar seguro Casi seguro, no Seguro Para hacer alguna cosa Si vas a P me refiero Entonces bueno, es útil Odio a Zaira La odio, en serio O sea Es un campeón que me encanta jugar Y es un campeón que odio jugar contra él Aquí tiene las plantas ilimitadas O sea, es peor que Heimer Heimer tiene tres torretas Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe no Tienes tres torretas Y dentro de lo que cabe Tienes un límite más o menos Que puedes controlarlo Es verdad que Como recuperas tanto Tan rápido esto De las acumulaciones Tienes las tres siempre Pero bueno A ver, sin embargo Zaira, sí Zaira, sin embargo Creo que si no me equivoco Creo que no tiene límite de plantas Por lo menos en este modo En el normal no lo sé Es porque si no lo tiene aquí Tampoco lo tendrá en el normal Que la vuelve una Uff De lo peor que hay En serio En serio ¿Quién es de lo peor que hay? Os lo juro Hay cosa más asquerosa Mirad que se pierde mucho Pero No sé timo No sé timo Como anda este modo Porque todavía no me ha tocado Ni en contra Ni a favor De hecho he llegado A la conclusión De que igual está baneado Que a veces lo hacen Banean canciones No creo Pero quién sabe ¿Veis? Nos ha quitado una torreta Pero ya tenemos que poner otra Así que no hay ningún problema En ese Pero como veis Ella no para con las plantas Dios Que Me ha matado un niño En la torre Bueno Vale eso Soy tontito Pero ya está Pero ya está Pero Me levanto y no puedo tirar Qué mala pata Se salvan Vale Qué voy a hacerme Quiero hacerme El Relay Y el Leandre Ya sabéis Como he dicho En el vídeo anterior Son dos de los objetos Que más me gustan En este modo Porque te meten El Slow Y el Prender Y la verdad Me encantan Un segundito Nada Dichosa Fahira Fira Le voy a decir Otra palabra También empieza Por Z Pero no No vamos A decir malas cosas Y es el campeón Os lo digo Muy en serio O sea Ya no es la persona Que hay detrás A ver Claramente Es la persona Que hay detrás No pulsas los botones Pues hombre No pasa nada Pero es el campeón En serio O sea Es asqueroso Tienes Este modo Por sí Es asqueroso Que de hecho Por eso me encanta Es Porque es tan asqueroso Pero hay campeones Como Zyra Zyra Karma Morgana Rise La muerte esta El parga Que no me sé El nombre Ahora mismo Me vendrá Kartus Que aquí Son Bueno Si Zyra Ya lo dijo Son estremadamente Asquerosos Por el hecho De que no tienen Ni que acercarse No tienen O sea Solo Pulsan los botones Las habilidades Tú te quedas quieto Pulsas habilidades Y ya está Y si se las comen Pues ya está Se finirá Otros personajes No son tan Tan fáciles Aquí por ejemplo Fid No es No es fácil No es nada fácil Lo he jugado Y a mí no me ha partido Nada fácil O sea Tienes que Fid por ejemplo Tienes que conocer Sus habilidades No es tratar Solo de pulsarlas Como Como estos Bueno Como Zyra Tú pulsas Sus habilidades Y ya está Que le das Alguno Bien Que no Pues no vuelves A pulsar Será por habilidades También ¿Veis? A ver La muerte He sido tonto Porque pude haberla evitado Marchándome a base Pero no me marché Pero bueno Es lo que digo ¿Veis? O sea Tú pulsa Y pon una planta Pulsa una habilidad Y si no te mata La propia habilidad La propia habilidad Ya te matará La planta Cuando salga Tú tranquilo Y esto Se lo digo A Cince O sea Sí A Cince Cierta A quien la he jugado O sea La he jugado Y he tirado Una torre Con el enemigo Bajo torre O sea Tirar la torre Y matar al enemigo Simplemente Por pulsar Las habilidades Y por sacar Las plantas O sea Es planta 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 Habilidad Y el que se meta Ahí muere Es como os digo Si no lo pilláis Con la propia habilidad Luego ya le mete la planta Y mientras se lucha Por ejemplo Con la planta Le metéis otra vez La habilidad Sí Es asqueroso A todo esto A ver como estamos Yendo por las otras lidias Porque no lo sé Mira Ahí está chintado Esto no sirve de nada Oye Por hacer algo Cyberdinger Por ejemplo Tenéis que saber Poner las torretas Si las ponéis mal Pues no vais a conseguir Absolutamente nada Fade lo mismo Tienes que saber lanzar bien Las habilidades Y demás Chinzao Chinzao Incluso aquí Tenéis que saber entrar Bien Chinzao por ejemplo ¿Veis que está más quieto? Es porque es más difícil De jugarlo En comparación a otros Anibio Anibio tampoco es tan fácil Como parece Es verdad que tiene Muchas ventajas Lo dicho Anibio es verdad que tiene Ventaja por el área En comparación con otros Campeones aquí Pero tampoco es tan fácil De utilizarla Zed es otro campeón Aunque también aquí Es bastante sencillito Básicamente por lo mismo Que los otros Enfriamiento a doquier O sea por doquier Y nada Usar habilidades Incluso la ulti Tenéis la ulti Que es a objetivo O sea no la podéis fallar Puedes equivocaros Objetivo Pero no podéis fallar La habilidad Y es objetivo Objetivo Vamos a ver Que tenemos por aquí No voy a salir de todo Porque si Zaira Zaira No para de Pusear No puedo Estamos bastante Complicada esta partida O sea complicado El hecho de ganarla Va a ser bastante complicado No vayas No vayas Bueno pues Bueno Nada bien 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 Por favor Switch 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 Vale Bien Perfecto Muy buena Switch Tendría que acabar Las botas Pero no lo se O sea aquí Aquí Mira otro objeto Que me suelo hacer Con Heimerdinger Sobre todo aquí Es Las sombras gemelas Así que vamos a por ello ¿Por qué? Por el hecho Del slow Es una cliva Y tenéis el slow Y bueno En este modo También los objetos Tienen enfriamiento Así que Viene perfecto Viene perfecto Para este modo Bueno No vamos mal 21 16 Bueno 7 No va tan 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 Bien Como hubiera Pensado Y al final Zaira A También le está Costando Lo suyo No lo hice muy mal Porque la que quería utilizar Era esta Pero no la tenía Así que Puse la torreza Por poner Creo No sé Ni lo que pulsé Siendo sinceros Un segundito Log Luego leo el whatsapp Vamos a ver Por cierto Heimerdinger Me gusta Con las Torretas Como ya he dicho Bueno Pero luego O sea Las torretas Me encantan Aquí Porque Puedes hacerte Los objetivos Varón Dragón Super rápido Y super fácil O sea También empiezas a tener Un poco de daño Un daño considerable Con un poco de daño Pues ya basta Un daño considerable Pues Por supuesto Que es mucho loco Eso Te haces los objetivos Pero Así Un chisquido de dedos Y objetivos hechos Vamos a ir a Bot Muy bien Vamos a ir aquí Vamos a comprar Las botas Y El oráculo azul Yo lo voy a seguir Llamando oráculo Ya sé que no se llama oráculo Porque lo voy a seguir Llamando oráculo No sé por qué Se me quedó el nombre De oráculo Y me gusta El nombre de oráculo Ya sé que objeto Hacerme también El zonia El zonia El zonia Si voy a empezar Por el cronómetro Y vamos a ponerlo Aquí ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí Vamos a activar esto Estrategias Mis estrategias De juego Tanto aquí Como normales Son siempre Son las mismas El tema Puseo Por ejemplo A los melees No los toco Pero nada O sea Cero No a los melees No tocar melees ¿Por qué no toco a los melees? Porque así se entretienen No se ha hecho el dragón Y se va Haciendo ¿Veis? La La oleada La way La Los minions Nuestros súbditos Sí, nada Va a ir ahí encima Con el dragón Ahí que va Te hemos salido Tenemos estos dos AFK Te hemos salido una AFK Bueno, según el nivel Anda con los otros Ahora no lo sé Leona No veo que haya puesto nada Por el chat No veo que hayan dado Surrender No veo nada No sé Se habrá enfadado Bueno Yo voy a subir esta partida Si o si Si se ha grabado bien Yo voy a subirla Si o si Si no importa Está aquí Pero Pero no No estoy Vaya Pues nada Leona está AFK Pues nada Vamos a rendirnos Porque Con una AFK No podemos hacer nada Podemos Vale No es que no podamos Pero No sé No me apetece No me apetece Hacer nada Con una persona AFK De verdad Os lo digo Ah No me dio tiempo Ni Ah Me equivoqué El botón Está pulsando el 3 Tenía que haber pulsado el 2 Pero bueno Hemos conseguido Que les mataran Por lo menos a uno Con el otro Sí Creo que sí Que voy a reportar A Leona En un segundito Dejadme mirar El chat Sí Porque tampoco Ha abandonado En ningún momento O sea Está ahí Es nivel 12 Por lo tanto Sí ha jugado Yuda Easy Y no sé Está ahí O sea Está AFK Pero no está AFK Y ya está Bueno No fue una partida Muy buena Pero estas cosas pasan Así que nada chicos Nos vemos a la próxima Bien